Buenas noches. La Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República presenta a continuación la conferencia de prensa que el excelentísimo señor Presidente de la República, Ingeniero José Ascona, ofreció a periodistas nacionales y corresponsales extranjeros a su regreso de su gira por Holanda e Israel. A mi llegada del viaje que recientemente hice a Israel y a Holanda, les manifesté que con mucho gusto les daría una conferencia de prensa para hablar de todos los asuntos relacionados con ese viaje y cualquier otro asunto en relación a la situación interna de Honduras o de Centroamérica que ustedes tuvieran a bien preguntar. Estoy a la disposición de ustedes para cualquier pregunta y con mucho gusto la vamos a evacuar. Señor Presidente, queremos conocer, digamos, qué logros obtuvo usted en esta gira en materia económica. Bueno, se suscribieron dos convenios con el Estado de Israel en relación a salud, en relación a educación y a aspectos de tecnología o de técnica agrícola. Además de eso, conseguimos unas tres o cuatro becas para médicos que quieran trasladarse a Israel a estudiar cualquier especialidad. Señor Presidente, queremos una respuesta concreta en cuanto a este problema de las elecciones municipales. El Congreso Nacional le tira la pelota a usted en materia económica. Va a aprobar un presupuesto para estas elecciones. Y aprovechando, hay un conflicto entre un poder legislativo y un poder judicial. ¿Cómo se va a resolver esta crisis en el país? Yo creo, y le repito, que no hay ningún conflicto entre el poder legislativo y el poder ejecutivo en relación a las elecciones municipales. Repito y insisto que ha habido una ignorancia de la ley, no se ha cumplido con la ley por parte de las dirigencias de los partidos políticos. De los cuatro partidos, por cualquier causa que haya sido, por conveniencia política, por cálculo político, por ignorancia de la ley, por lo que sea. Ninguno de los cuatro partidos ha llegado, ha realizado las elecciones internas dentro de los seis meses anteriores a la fecha de convocatoria estipulada por la ley. Por lo tanto, la ley ya ha sido violada. A estas alturas, sin una reforma de la ley, no pueden realizarse las elecciones municipales. La preparación de la ley compete al poder legislativo. La ejecución compete a los organismos especializados en cada caso. En este caso, el Tribunal Nacional de Elecciones. Si no hay una reforma a la ley, el Tribunal Nacional de Elecciones tendrá obligatoriamente que declarar de cierta las elecciones municipales. El Poder Ejecutivo no tiene absolutamente nada que hacer en este asunto, como no sea proveer los fondos necesarios para la celebración de las elecciones municipales. Y nosotros no hemos dicho en ninguna parte que no vamos a proceder si es que se pueden realizar las elecciones municipales en las fechas estipuladas por la ley a proveer los fondos necesarios al Tribunal Nacional de Elecciones. Existen críticas de diferentes sectores, casualmente, sobre el proceso de las elecciones municipales. Y es que se trata de entrar a un carril democrático en nuestro país. Violentar la ley por no haber presentado planillas da origen a una crítica a la verdadera intención de democratizar este país. ¿Cree el señor presidente que el Congreso debe abrir para que hayan estas elecciones municipales? Y otra pregunta es, ¿hay un conflicto entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo? Y es que debe de implantarse, quiero decir, nombrarse asesores en materia económica y en otra materia al Ejecutivo. ¿Cómo considera el señor presidente esta imposición? Bueno, en primer lugar, vamos a volver otra vez a abundar en relación a las elecciones municipales. Nosotros lo que vamos a hacer como presidente de la República, aunque habíamos dicho que no vamos a interferir ni vamos a intervenir en el proceso político de Honduras, vamos a tener una reunión o vamos a solicitar una reunión, no en la Casa Presidencial, sino en las oficinas del Central Ejecutivo con la comisión política de nuestro partido, del Partido Liberal, para ver la posibilidad de celebrar esas elecciones internas, de que habla la ley electoral en su inciso H, a la mayor brevedad posible, para ver la posibilidad de celebrar esas elecciones municipales, si no es en la fecha estipulada por la ley, en una fecha posterior. Es hasta donde nosotros podemos llegar y suministrar los fondos necesarios para la celebración de esas elecciones, si ese es el caso. Sobre el nombramiento de una comisión asesora, ya se ha aclarado que lo que pretende el Congreso Nacional es nombrar una comisión asesora para el Congreso Nacional, y sugiere que esa comisión ayude al gobierno central en asuntos de asesoría económica. Nosotros cualquier sugerencia, venga de donde venga, la aceptamos, sin posiciones de ninguna parte, conocemos nuestros derechos, nuestras atribuciones, y en eso nadie nos va a sacar de ellos. Esa es la realidad, pero creo que se ha hecho demasiado escándalo sobre este asunto. Pregunta del periodista Germán Reyes, corresponsal de ACANF en Honduras. Señor Presidente, la negociación para la compra de los aviones F-5 es un trámite que va en marcha en Estados Unidos. Sin embargo, el embajador nuestro en Israel, el día que usted viajaba, dio declaraciones de que también no se descarta de que se puedan comprar los aviones kafir a Israel. Usted en su visita a ese país, trató algo sobre compra de equipo bélico. Eso por una parte, y la otra, una pregunta más que tengo es si su gobierno ha determinado una nueva política para con los contras nicaragüenses, a quien el ejército la semana pasada acá les pidió que salieran después de que ellos tenían contemplado una reunión político-militar en el país. En la visita a Israel, nosotros visitamos la fábrica que tienen de aviones y no solo de aviones, sino de otro material, el gobierno de Israel, creo que se llama la industria aeronáutica. No solamente tienen fabricación de aviones militares, sino que reparación de aviones de transporte, aviones de carga, y fabricación del avión ahora solamente el aví, porque el kafir ya está descontinuado. De llegarse a un arreglo para compra de kafir, sería de aviones usados. La verdad es que nosotros no hicimos ningún compromiso, ni llevábamos la intención de realizar ningún compromiso hasta ver en qué quedaba la negociación o la resolución del Congreso de los Estados Unidos. Ese es el informe que podemos dar. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿A lo de los contras? Ah, lo de los contras. Los contras hemos dicho una y otra vez que los contras deben estar peleando en Nicaragua por lo que ellos piensan la liberación de su país. Pregunta a la doctora Panerzuela, del telediario de San Pedro Sula. Señor presidente, esta pregunta tiene relación con la anterior que le hiciera Germán Reyes. Rescindió a nivel nacional e internacional que la semana pasada se reunió la cúpula de la contracante Bucigalpa. Supuestamente las Fuerzas Armadas estaban en contra de esta reunión. Yo quiero preguntarle, ¿usted tenía conocimiento de esto dado que usted ha expresado en reiteradas veces que los contras deben estar en Nicaragua y no celebrando acá reuniones? E incluso, disculpe, e incluso se habló de enfrentamientos entre el ejército hondureño y la contra. No, no teníamos conocimiento de esa reunión. No sabemos incluso si se ha realizado. Y lo de los enfrentamientos con la contra, la Oficina de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas ha desmentido ese enfrentamiento. Pregunta del periodista Castellanos de Radio Tegucigalpa. Señor presidente, ¿qué conducta estima usted? ¿Tendrá el régimen sandinista de Nicaragua en el futuro? Con la adquisición de los aviones F-5E por parte de su gobierno. Del gobierno sandinista. Yo creo que, y hoy en un periódico, no sé si es en el Heraldo o en cuál periódico, habla de los años que tienen los aviones F-5. El F-5 es un avión un poco mejor que el Supermiss Tech. No es un avión de última técnica. Es un avión que data con técnica de los años 60. Nosotros consideramos que la adquisición de esos aviones no es nada más que el reemplazo de los aviones que tenemos Supermiss Tech. Por lo tanto, no creemos que eso pueda constituir, ni Nicaragua lo pueda tomar como que Honduras está en una carrera armamentista, ni mucho menos. Señor Presidente, fuentes del gobierno de Costa Rica han dicho que el gobierno de Honduras es partidaria de que no se interrumpa la ayuda que los Estados Unidos prestan a la contra nicaragüense a efecto de presionar al gobierno sandinista a reuniones con la resistencia nacional. ¿Qué hay de cierto sobre este particular y qué efecto tendría esto sobre el Plan Arias y los posibles acuerdos que puedan lograrse en Ciudad Guatemala? Mire, nosotros hemos manifestado y lo dijimos claramente que sí creíamos que la contrarrevolución de Nicaragua debería ser ayudada precisamente para buscar una salida política porque creemos que por sí solo el gobierno sandinista no va a buscar esa salida. Pero esto no va a tener ningún efecto en Guatemala. Nosotros ya hemos dicho que vamos a ir a Guatemala con el corazón y el espíritu abierto. No vamos a hacer obstáculos para que se llegue a un acuerdo en Guatemala porque precisamente el Plan Arias, lo que contempla el Plan Arias es lo que nosotros hemos dicho siempre que en Nicaragua debe haber una salida política y que el régimen sandinista tiene que buscar la forma de abrirse políticamente, buscar la democracia para que no haya en Nicaragua ni contrarrevolucionarios, ni refugiados de Nicaragua en Honduras ni existen en ese plan. O sea que Honduras, el presidente de Honduras no va a ser obstáculo para la firma de un acuerdo en Guatemala y el tiempo nos lo va a decir así. Desde ahora les digo que si firman tres presidentes de Centroamérica, Honduras va a firmar. No vamos a firmar ni nos vamos a quedar solos con una posición en Guatemala, todo lo contrario. Señor presidente, el Congreso de Estados Unidos después de las votaciones de un comité de relaciones exteriores prácticamente dio vía libre para que se adquieran los aviones F-5. La propuesta de paz, el plan Aria Sánchez, habla de reducción de armamento y no de incremento. ¿Existe alguna contradicción en esta negociación o es parte de una de las reservas que oficialmente ha determinado el gobierno de Honduras en relación a esa propuesta? Yo quiero decirle que con excepción de Costa Rica, nosotros tenemos el arsenal y la menor cantidad de hombres en las fuerzas armadas. La mitad de hombres que tiene El Salvador, menos de la mitad que tiene Guatemala y no digamos en cuanto a armamentismo. Honduras siempre ha tenido un poquito más fuerza, digamos, en la fuerza aérea, en relación con los otros países centroamericanos. Pero esto, de ninguna manera la adquisición de 12 aviones que vendrían a reemplazar al Supermister, de ninguna manera va a crear un desbalance en Centroamérica. En Centroamérica siempre vamos a estar en desventaja, no solamente con Nicaragua, sino que en desventaja con El Salvador y con Guatemala, con el único que tenemos un poco más de fuerzas armadas. Y digo un poco más porque ya Costa Rica ya tiene unos 10.000 hombres sobre las armas. Claro, no tiene armas ofensivas, como se puedan decir, aviones y tal vez tanques y esas cosas. Pero nosotros tenemos mucho menos ejército de tierra que tiene Guatemala y El Salvador, mucho menos artillería o carros blindados, etc. Siempre vamos a quedar nosotros por debajo del armamento que tengan los otros tres países centroamericanos. Y llegando a factores de ponderación siempre vamos a estar dentro de lo normal y de ninguna manera vamos a tener que reducir el armamento aún adquiriendo estos aviones. No existe ningún problema o ninguna contradicción entre lo que dice el plan Arias y la compra o la adquisición de esos aviones. Señor Presidente, durante su ausencia, el Presidente del Congreso Nacional hablaba de que se le va a presionar para que haga cambios en su gabinete de gobierno. Quisiéramos conocer su posición al respecto. Y también a otra disposición de cancelarles el permiso que el Congreso Nacional le ha otorgado a dos de sus colaboradores, como es su secretario privado y el gerente del ENE, para que ellos retornen y dejen esos cargos porque dicen que los han politizado. Quisiéramos conocer su opinión al respecto. Bueno, acabo de estar con el secretario del Congreso Nacional y él me manifestó que no han hablado nunca de presionar, que han sugerido cambios en el gabinete como tiene el derecho a sugerirlos cualquier ciudadano hondureño y no, digamos, los miembros del Congreso Nacional. Pero el Presidente de la República tiene la atribución de quitar y poner ministros y por ahora no he pensado en quitar ni poner nuevos ministros, con excepción del ministro de Gobernación, que le aceptaremos su renuncia a finales de este mes porque él quiere retirarse y nos planteó su renuncia irrevocable antes de salir para Israel, dos o tres días antes, que lo fuimos a visitar a su casa y entonces le dijimos que se la vamos a aceptar para fines de este mes y entonces estamos buscando un candidato para ese puesto. Con excepción de ese, no hemos pensado por ahora hacer cambios en el gabinete y presionar, yo no sé cómo me puede presionar ni el Congreso Nacional ni ningún otro organismo. En eso yo he sido muy claro, muy tranquilo y muy sereno. ¿Sobre qué otro aspecto? ¿Use otra pregunta? Yo creo que el Presidente de la República... Ah, esto no sabemos si dentro de la Constitución de la República tiene derecho el Congreso a hacerlo. Si tiene derecho y ellos deciden que tiene reintegrarse al Congreso Nacional, pues lo harán. Yo tengo mis dudas, pero esto no quiere decir que con eso voy a plantear una controversia, ni mucho menos. Yo me atenderé o respetaré lo que dice la Constitución de la República al respecto. Si se estima que el Congreso Nacional puede cancelarles el permiso y tienen que reintegrarse al Congreso Nacional, pues lo harán. Si no es un derecho que asiste al Congreso Nacional para pedirles su reintegro a la Cámara Legislativa, pues entonces se quedarán siempre en el gobierno. La aplicación de la ley y la justicia es el fortalecimiento de la democracia. ¿Cuál es el grado de disponibilidad que tiene el mandatario hendureño para invertir 8 o 10 millones de lempiras para la realización de las elecciones municipales en nuestro país? Primero. Segunda pregunta. Se viene especulando de que hay un enfrentamiento entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Se hace la autorización y la realización del cobro del peaje y el Congreso Nacional dice que no. Lo hace el Ejecutivo y el Congreso Nacional dice que no. ¿Hay o no controversia entre estos dos poderes cuando la ley establece que son independientes entre sí? Entonces, el Ejecutivo no ha violado ninguna ley. No vamos a objetar ni vamos a poner como disculpas que haya que aplicar 8 o 10 millones de lempiras para la celebración de las elecciones municipales. Andar alrededor de los 10 millones, porque habría que pagar los gastos extras que tendrá el tribunal y además de eso, lo de la deuda política, que en elecciones municipales no hay una concurrencia del ochenta y tanto por ciento. Yo estimo que podrían concurrir a las urnas un 70, un 75 por ciento, pero sería millón y medio por cinco, ahí tiene usted siete millones y medio de electores. Siete millones y medio más otros gastos podemos andar en los 10 millones. No va a ser ni vamos a invocar eso para no celebrar las elecciones internas. Esto queda en posición de las comisiones electorales de los partidos y del Tribunal Nacional de Elecciones. Nosotros nos vamos a someter a esos dictados. Y desde luego el Congreso Nacional, ante una resolución de ese tipo, tendrá que reformar la ley para aplicar los plazos o reducir los plazos, porque ya los plazos están ya totalmente... estamos fuera de tiempo. Pero cualquier resolución que se haga el Ejecutivo va a cumplirla. ¿Sobre qué otra cosa me está preguntando? ¿Sobre qué otra cosa me está preguntando? No existe ningún enfrentamiento. Yo me atengo a la ley, respeto a los otros poderes, sobre el peaje, por ejemplo, el decreto 85-84, que fue emitido en tiempo del gobierno del doctor Roberto Suazo Córdoba, cuando presidía el Congreso Nacional el abogado Efraín Bujirón, habla de implantar el peaje en las carreteras de Honduras para tener más dinero para el mantenimiento de las mismas. Todo el mundo en ese momento estuvo de acuerdo con el peaje, estuvieron de acuerdo los transportistas, pero ahora dicen que no les conviene eso. Y hay unos transportistas que son diputados y están haciendo palanca en el Congreso para que ese decreto no se ponga en ejecución. El Congreso Nacional tiene el derecho de reformar las leyes. Así como se sacó el decreto 85-84, el Congreso puede reformar ese decreto, y nosotros vamos a ver qué actitud tomamos, porque sí se han hecho gastos importantes para poder cobrar ese peaje y ahora estamos en vías de licitar el mejoramiento de la carretera en esta zona de Comayagua. Estamos completando la carretera del Sur, estamos pavimentando las carreteras del Bajo Aguán, la carretera de Zabao Lanchito, ustedes han visto la licitación. Estamos, en fin, estamos mejorando las carreteras y hemos hecho un gasto para las instalaciones del cobre peaje y sería lástima que por intereses de grupos o de sectores no se aplicara el peaje, porque si esto sucede ya no será en este gobierno. A este gobierno le faltan dos años y pico y las carreteras les vamos a dar el mantenimiento adecuado hasta salir del gobierno, pero sucederá que dentro de cuatro o seis años el gobierno no va a tener suficientes recursos para estarle dando mantenimiento a las carreteras y entonces los que van a salir perjudicados a la larga van a ser los mismos transportistas. Por no querer pagar un peaje, pues, sufrirá ese equipo. No en este gobierno, porque yo estoy comprometido a mantener las carreteras más o menos en buen estado. Señor presidente, en los últimos días ha habido artículos en la prensa diciendo que los rebeldes nicaragüenses están volviendo a Honduras. Usted ha dicho que están todos fuera de Honduras, que ahora están en Nicaragua. ¿Puede decir si están regresando o no? Y también si las Fuerzas Armadas están tomando medidas especiales para impedir su retorno. No, yo he estado en contacto con las Fuerzas Armadas como estábamos en Israel cuando me habló el general que andaba conmigo y me dijo que había salido una información donde había habido un enfrentamiento, pero que no era cierto. Creemos que sí, la mayoría o casi todos los rebeldes nicaragüenses están peleando en Nicaragua. El mismo Daniel Ortega reconoció que se les habían infiltrado unos 2.500 contrarrevolucionarios. Eso salió en un periódico al día de hoy. Entonces, yo creo que los rebeldes nicaragüenses están en Nicaragua, no en Honduras. Señor presidente, el artículo 203 de la Constitución de la República dice que sólo usted puede determinar la salida de funcionarios que le están prestando servicio al Ejecutivo y no al Congreso Nacional. Esto se lo hago en torno a la pregunta si usted está dispuesto a quitarle su cargo al ingeniero Jack Arevalo Fuentes o a William Hall. Ya expliqué anteriormente que si la Constitución de la República le da el derecho al Congreso Nacional de cancelar los permisos, nosotros no tenemos nada que hacer. Pero estamos estudiando esta situación y si ellos, es un derecho que tienen a un llamamiento del Ejecutivo a desempeñar cargos, no accederíamos o no los cancelaríamos solamente porque el Congreso no lo pide. Eso será interpretado. Incluso estos funcionarios, al ser removidos o al querer ser removidos, ellos pueden solicitar irse en amparo a la Corte Suprema o pedir la inconstitucionalidad de la determinación del Congreso Nacional. Señor Presidente, quisiera saber por qué el gobierno hondureño la semana pasada obligó la salida de algunos líderes de la contra que estaban reunidos aquí. Yo creo que no hubo una obligación forzada. El gobierno de Honduras sí estamos procurando involucrarnos lo menos posible en el conflicto interno que hay en Nicaragua. Entonces, siguiendo esa línea de conducta, nosotros creímos que era conveniente la no celebración de asambleas de ese tipo en nuestro país. En relación a ese mismo tema, yo quisiera preguntar si los dirigentes contras van a ser permitidos a reunirse aquí en Honduras en el futuro. Yo creo que no va a haber reuniones de las dirigentes de la contra en Honduras. Señor Presidente, sobre el juicio que se sigue en la Corte Internacional de Justicia de la AIA, ¿tiene algo que informar al pueblo hondureño sobre la visita que hizo la AIA? Bueno, tenemos que informarle que ya se integró la sala que va a ser presidida por el juez de Cámara de Nacionalidad Brasileña que nuestros representantes allá, el agente, el doctor Carlos Roberto Reina, está trabajando en el caso, está en contacto con los asesores que tenemos internacionales y que el juicio va para adelante y creemos que tal vez en unos 18 meses, a 24 meses la... En mi visita a CEPAS tuve la oportunidad de visitar la Corte, fui recibido por la Corte en Pleno, una visita puramente de cortesía porque todos sabemos que ese alto tribunal, el más alto tribunal de justicia del mundo, es un tribunal muy serio y ellos recibieron al presidente de Honduras, un país que tiene litigios en la Corte, que ha depositado conjuntamente con El Salvador, ha fijado la jurisdicción de la Corte para resolver el diferendo fronterizo y fui recibido muy bien por ellos y fue una visita más que todo protocolaria. Pero ya está integrada el ALA porque no va a haber toda la Corte del asunto, sino que los dos países nos pusimos de acuerdo en que fuera una sala, una sala y esa sala ya se decidió que va a estar presidida por el señor Cete Cámara, el juez Cete Cámara de Nacionalidad Brasileña, ahí está el juez brasileño, Oda, y está en inglés, el señor... bueno, el japonés se llama Oda, Cete Cámara está... no sé cómo se llama el... no, no, estos son los... esos son asesores. Bueno, está integrada a la sala y presidida por el juez Cete Cámara de Nacionalidad Brasileña. Dos preguntas, señor presidente. Por un lado, su gobierno solicitará ayuda económica al gobierno de Estados Unidos para el mantenimiento de los 12 aviones de combate una vez que sean aprobados. Y la segunda pregunta es si usted va a aceptar la renuncia de su secretario de prensa, que le fue interpuesta a la semana anterior. Bueno, el primero, Estados Unidos le da un duro, es una ayuda económica, una ayuda económica en forma de donación para estabilización económica, que este año son 62 millones, algo así como 62 millones de dólares, fuera de los otros programas de la PL 480, que es la que nos dan una donación en trigo, y de otras donaciones para otros programas. Tenemos un programa de mejoramiento de la educación primaria y otros programas. Fuera de estos programas de ayuda económica, que llegan entre todos alrededor de 160, 170 millones de dólares, tenemos el de la ayuda militar, que cuyas prioridades en cuanto a esa ayuda militar las fijan las Fuerzas Armadas de Honduras, que creo que este año anda por los 60 millones de dólares. Entonces, de esa ayuda militar que Estados Unidos le da a Honduras, serán las Fuerzas Armadas las que fijarán en qué emplear esa ayuda. Si en mantenimiento de aviones, si en pertrechos, si en municiones, si en equipos, en lo que sea. Eso es más o menos la respuesta que tengo a ese. Y sobre la otra pregunta, era... Ah, lo del secretario de prensa, no recibimos su renuncia y no tenía mayores fundamentos para presentarle. Vamos a discutir con él. En nuestro ánimo, no está aceptárselo. Señor presidente, retomando el tema de las elecciones municipales, el abogado Mario Rivera López nos manifestó a nuestra casa de radio de que el hecho de suspender las elecciones municipales fue un acuerdo que se había tomado de antemano en el cual el presidente de la República había participado con las comisiones políticas del Partido Liberal, Partido Nacional, o sea, el Grupo Montoya y el Grupo Callejas. Mire, tuvimos una reunión en la casa de don Pedro Atala a la altura del mes de abril, creo que del año pasado, para hablar. Esa reunión fue convocada y provocada para pedir que el Partido Nacional nos apoyara en el decreto ley donde destinábamos 28 millones de lempiras a diferentes organismos del diferencial del petróleo. Todos sabemos que en 1986 el petróleo tuvo una baja sustancial y entonces decidimos que del diferencial destinábamos 28 millones de lempiras para varios programas, había 8 millones para el Banco Municipal, 5 millones para el CDI, 5 millones para el INPA, había 5 millones para el subsidio de la ganadería, estaban los 3 millones para el subsidio del algodón, etcétera, y entre todos sumaba 28 millones. Hablamos de esta situación en un decreto que al fin no fue aprobado por el Congreso Nacional y nosotros lo retiramos. Después de esto, de esta discusión que era el fondo de la reunión, para lo que la reunión salieron lo de las elecciones municipales, vimos la conveniencia o no de celebrar esas elecciones. Entonces, el presidente de la República dijo, pues si el Congreso no tiene ningún problema en revivir, el decreto y si la conveniencia nacional es no celebrar las elecciones porque nosotros no nos opondríamos a la erogación de un decreto en ese sentido. Pero yo le repito, aquí está la ley y no es el poder ejecutivo el que puede decir si se celebran o no elecciones municipales. En eso debemos ser claros una vez más. Los partidos tenían una ley que está vigente. El Congreso Nacional no ha reformado la ley. El ejecutivo no ha sancionado una ley promulgada por el Congreso Nacional revisando o reformando esta ley. O sea que la verdad es y yo voy a hacer hincapié que esto estaba en manos de los partidos políticos y del Tribunal Nacional de Elecciones que tiene representación de todos los partidos. Hasta ahora es que se viene a hablar de estas cosas. Hoy el otro día creo que al secretario general de uno de los partidos nuevos hablando sobre este asunto. Pero ese partido nuevo tampoco realizó elecciones internas para la escogencia de sus candidatos. O sea que no cumplió con ese requisito. no va a ser el poder ejecutivo el que pueda parar una acción porque tendría que haber una reforma a la ley electoral ya es obligatoria una reforma para celebrar las elecciones municipales porque la ley ya no se ha cumplido en sus términos. Entonces sí es cierto que se habló de eso pero la reunión no fue convocada específicamente para ese asunto. fue convocada para que los diputados del partido nacional del congreso nos apoyaran para pasar ese proyecto de decreto de 28 millones que al fin cuando cayó los precios del café y viendo que íbamos a tener algún problema o que podíamos tener algún problema en el déficit que al fin no lo tuvimos retiramos el decreto y después se sometieron separadamente el decreto para la carne lo del algodón se dejó hasta el presupuesto del 87 etc. Señor presidente los rebeldes mosquitos nicaragüenses tienen planeado una reunión muy importante esta semana en Cruz Cruz para intentar unificarse y renovar la lucha armada pero en los últimos días las fuerzas armadas hondureños han negado el permiso de los periodistas para asistir a esa reunión y usted acaba de decir que no se va a permitir las más reuniones de los líderes contras aquí en Honduras esta reunión de los mosquitos en sí será permitida y hay un movimiento general por parte de su gobierno de distanciarse de los contras sobre esta reunión de los líderes misquitos teníamos conocimiento y creo que sí se está se va a realizar sobre la la el distanciamiento de las fuerzas armadas y de los contras quiero decirle que nunca ha habido una relación directa para que haya un distanciamiento tiene que haber una relación directa y la fuerza armada de Honduras nunca han tenido una relación directa con los contrarrevolucionarios gracias señor presidente siempre sobre la problemática nacional la asociación de ganaderos de Honduras y agricultores de San Pedro Sula ha dado un plazo de 30 días para conocer la posición del gobierno en cuanto a la solución del agro nacional la otra es en cuanto al magisterio nacional la aprobación del estatuto del docente y la última pregunta en cuanto a Honduras va a indemnizar a Temisto Coy Ramírez quien ha solicitado al congreso de los Estados Unidos presione a Honduras para que se le reconozca esta indemnización sobre los ganaderos esta mañana hemos leído en los periódicos su posición su planteamiento algunas de esas cosas ya se han realizado se le dijo a los campesinos que nosotros íbamos a enmarcarnos dentro de la ley de reforma agraria y nos parece que es sumamente dura la posición de los ganaderos porque vuelven con la palabra esa exigimos y exigimos aquí en este país todo el mundo exige el único que no tiene derecho a exigir es el gobierno el gobierno lo pone entre la espada de la pared y todo el mundo exige los campesinos vienen exigimos esto y lo otro ahora vienen los ganaderos con la misma palabra exigimos vamos a estudiar esa situación y yo le digo a los ganaderos que han contado siempre con todo el apoyo del gobierno hasta donde ha sido posible y no deben de tomar posiciones drásticas posiciones irreductibles porque eso no le conviene a nadie esa palabra de exigimos debe suprimirse de los planteamientos que se hacen vamos a estudiar su petición y si se integró una comisión especial para la aplicación de la reforma agraria teníamos un problema en mano un problema muy fuerte y había que buscarle una salida y por eso se integró la comisión y a mi nadie me va a impedir que integre comisiones para resolver los problemas cuando estos problemas han llegado a una solución bastante difícil y por eso se integró la comisión sobre los maestros la aprobación del estatuto del docente es una atribución del congreso nacional no dice la constitución de la república que la que la aprobación de ese estatuto tiene que llevar cláusulas de tipo económico nosotros no nos oponemos de ninguna manera a que el estatuto del docente sea aprobado por el congreso nacional desde luego tendrá que tenerse el suficiente cuidado de que las conquistas económicas que lleve ese decreto o esa ley del estatuto del docente sean posibles en la situación económica del país sobre lo de Temistocle Ramírez de Arellano en efecto existe un planteamiento de un reclamo de este señor a los a los Estados Unidos y estamos también tratando de resolverlo de alguna manera él planteó un reclamo de creo que 18 millones de dólares es una cosa muy exagerada y si estamos de acuerdo en que se atropelló en parte sus derechos y habrá que buscarle indemnizarlo dentro de lo que es justo para que no haya ninguna acción en contra de Honduras Germán Reyes con la última creo que viene el 10 y lo vamos a recibir como lo hemos recibido otra vez no hay ningún problema en ello muchísimas gracias por su asistencia a esta conferencia quería informarles también que en la visita a Asterdán y se me pasó tuvimos un almuerzo que me ofreció el ministro de cooperación de ese país el señor Buchmann en el cual nos ofreció que va a ayudar a Honduras y que desde luego la ayuda que se le daba casi exclusivamente a Nicaragua va a ser distribuida en todos los países siempre le van a ayudar a Nicaragua pero Honduras va a tener una parte de esa ayuda en condición de préstamos y también en algunas donaciones muchas gracias muchísimas gracias a todos ustedes que no preguntaron nada del viaje que no 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 Gracias por ver el video.